Miren amigos, acá hay un buh, al parecer que tiene su cría acá, en este laberinto, en este cerro, que es su casa de ellos, siempre anidan acá, acá como ven ya vino y acá está su mamá, ya está llorando. Ahora vamos a proceder a subir hasta esta zona, hasta esta parte, hasta esta parte, en ahí es el que está, es un nido, su mamá está en esta parte, ahí está llorando. Vamos a proceder, les voy a mostrar, no le vamos a hacer nada al animalito, solo les quiero mostrar. Ya está acá arriba, acá es junto a nosotros. Ahí está su mamá, miren. Ya se fue para allá. Ya está justo ahí. Está en un lugar que está difícilmente accesible. Accesible. Miren, allá está, mira, ya lo vi. Está en esta, en esta partecita, ahí sí te está. Y su mamá está llorando. Está protegiéndose. Así que solo veo una, creo que hay solo una. Ya viene su mamá, acá está. Ahí está su mamá carachimba. Pueden apreciar al animalito. Amigos, ahí está, se puede ver su mamá. Ahí es ese. Y su cría está en esta parte. Ahí así, ahorita nos acercamos un poquito y les muestro, no le vamos a tocar, solo les voy a mostrar. El búvez parece un gato. Son carnívoros, ellos cazan de noche. Ahora está porque piensa que le vamos a lastimar a su cría porque estamos acercándonos a su nido. Me parece un gato. Me parece un gato. Me parece un gato. Ahí está su cría. Esto es, solo hay unito, está durmiendo. Los encontramos en un lugar muy peligroso. Ellos siempre anidan donde. No es fácil de acceso para los depredadores. Y de allá nos observa su mamá. Nos vamos a acercar más cerca. Vale muchachos. Miren amigos, acá está. El chiquitín. Mira, no es lindo, miren. Mira, hace bulla. Solo hay un hito. No es muy grande, es un vele. Acá está, mira. Huesos. Parece que ha comido ratones. Ellos son carnívoros, entonces se alimentan. De ratones, de ramas, de sapos. De ellos. Está lindo, eh. No lo vamos a tocar. Si lo tocamos, puede que su mamá no le quiera. Ah, está lindo, eh. No lo vamos a tocar. Ha picado la cámara. Ha picado la cámara. Uff. Hace, parece el gato. Esa hace cuando está amenazado, siente que estaba en peligro. Bonita. ahora ya no le vamos a molestar más nos vamos les muestro cuando ya está grande vamos a volver a verlo en esta parte es el que están viviendo ahí arriba arriba y ahí arriba hasta habíamos subido en donde habíamos bajado y acá hemos encontrado pelos de cuellas salvajes de conejillas de indios esto es lo que atrapan ellos y esto es lo que comen, de eso se alimentan y el buh casa de noche está mayormente adjetivo de noche y y y y y y y y y